De 10 a 8 sujetos encapuchados y con armas de fuego, robaron un cajero automático del interior del club de golf Santa Margarita ubicado en Villas de Irapuato durante la madrugada de este martes. A través de redes sociales se difundió un video que da cuenta del momento en que se consumó el robo. Se puede observar a sujetos que usaron una camioneta pick-up para desprender los cajeros. Para Zona Franca, informó Laura Pillafaña. Gracias por ver el video.